El querer que te amo Porque en el mundo se han empezado bien Antes de que ya había tenido tu querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a la mujer De eso se hicieron al hacer que lo saben Que estoy agradecido con tus noches de placer Bien, somos abrazados Con la Santa Modena nos vamos a un breve descanso Bien, amablemente, los hombros de la sabrosura Que la sabrosura nos teña Con la Santa Modena nos vamos a un breve descanso Que al ratito regresamos Guitarras de la Sierra Guitarras de la Sierra Cada vez que cae la tarde Empece llorarme en río Recordando los besitos Que el latino se me hable